El dolor de aquí ¿Y el tuya está aquí? El tuya, ¿quién está aquí? Mira, ¡Corre en el canón de aquí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿Ya hay? ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, amor! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Qué es esto? ¡Tú, tú! ¡Vaya! ¡No! ¡Canelo! ¡Canelo! ¡Ara! ¡Canelo! ¡Llamarlo! ¡Los niños, los niños, los niños! ¡Vámonos! ¡Niño! ¡Niño! ¡Vámonos! ¡Chuchito! ¡Niño! ¿Qué es? ¡Chuchito! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Llamarlo! ¡Llamarlo!